Pues sabe que yo no sé si un poco de atún es militar, unos tampas son militares, agua y harina y arroz y guantes, tapabocas, aspirina, eso no tiene de militar nada, eso es, le repito, un acto de amor. No caigamos en esa trampa. Yo sé que los sectores de la izquierda, América Latina, lo plantean así. No, esto lo que es, es el vecino interviniendo, diciéndole al señor de al lado que le pega a la señora, que le pega a los hijos, diciéndole se acabó y aquí vamos a actuar para evitar que eso siga pasando.